Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, bienvenidos al análisis fantasy de la jornada número 33 Y sí chicos, jornada 33 y no jornada 31, ya sé que la mayoría lo sabréis porque o me seguís por redes sociales o estáis muy atentos al canal Pero bueno, yo desde aquí pues os digo que no me he equivocado, que es que la Liga ha adelantado la jornada Para que pues el sábado tengamos la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atleti Club de Bilbao Y el domingo pues durante todo el día tengamos la jornada número 33 Si me vais a preguntar también por si hay algún despistado de cómo se va a puntuar en vuestro fantasy Bueno pues ya lo digo, la Liga Fantasy marca, ya os digo que va a ser una doble jornada Como vivimos en la jornada 18-19, ahora mismo no lo recuerdo Pero básicamente nos tocará alinear este fin de semana, vaya a ser el domingo, todos los partidos que se jueguen durante ese día Y los dos partidos restantes que son el Atleti Club de Bilbao, Valladolid y el Barcelona Granada Se disputarán el 28 de abril y habría que hacer una alineación especial Si jugáis a Comunio creo que es exactamente igual Si jugáis a Vivenger depende de vuestra configuración, vale Si simplemente tenéis puesto alineación única, vale Es decir, que solo podéis poner una alineación por jornada O sea que os tendréis que jugar a ver qué jugadores juegan en aquellos partidos que disputan el 28 de abril O si tenéis pues, digamos, divididas en varias jornadas Si tenéis divididas en varias jornadas, eso es que os permitirá hacer una alineación ahora Y después hacer otra alineación En Mister también, digo, depende un poquito de la configuración que tengáis Y si me vais a preguntar por la Liga Fantástica En la Liga Fantástica también se van a poder hacer dos alineaciones Porque como entra dentro de la Liga Fantasy marca Pues digamos que sigue el mismo criterio Una alineación para este domingo y otra para el 28 de abril Ahora, ya que está esto explicado, por si había algún despistado Vamos con el vídeo Ya empezamos chicos con el estado físico de los jugadores Ya sabéis que hago estos análisis con la página de Fútbol Fantasy Que lo tenéis en la descripción del vídeo Y pues que todo lo que mostráis pues está todo íntegramente en su web Tal y como está en estos mismos momentos Vamos a empezar con el repaso de los jugadores Y bueno, de la vez poquito más que comentar Pellistri, que seguramente pues de nuevo se ha bajado para esta jornada El Atlético de Bilbao, pues nada que comentar Porque para esta jornada, pues como os digo Bueno, recomiendo no No hay que poner jugadores del Atlético de Bilbao Deciros también que si no tenéis jugadores de otros equipos Y que por narices tenéis que poner jugadores Si ponerlos O sea, no dejéis un hueco vacío Porque si dejáis un hueco vacío directamente lo puntuáis O sea, que no la liéis, por favor Por parte del Atlético de Madrid Bueno, el listado que estamos viendo Básicamente pues casi todos van a llegar para la jornada Excepto Luis Suárez Y el tema de que yo a feliz va a ser duda hasta última hora Lo bueno de todo esto Lo bueno va a ser que vamos a estar en directo también el domingo Sí, porque la jornada empieza a las 2 de la tarde Y yo voy a estar desde las 11 Desde las 11 haciendo directo de la previa Pero esto sí Va a ser en Twitch esta semana ¿Por qué? Porque me coincide con los horarios de directos en Twitch Y ya os digo Para la gente que me siga por Twitch No estaré en directo hoy Sino que lo vamos a dejar ya todo Para el fin de semana El fin de semana pues haremos directo Tanto sábado como domingo Pues repasando vuestras alineaciones Y resolviendo dudas Tanto por Discord como por Twitter ¿Vale? Así que pues Para que si hay algún despistado Pues yo desde aquí ya Os lo lanzo En el Vubo Club Barcelona Pues más o menos un poquito lo mismo Gerard Piqué ya sí que va a estar disponible Aunque no hace falta alinearlo Por parte del Betis Bueno, pues yo creo que Borgesias Yo creo que sí va a llegar Yo creo que sí va a llegar Pero habrá que ir esperando hasta última hora Y Andrés Guardado Pues sí que llega Referente al Cádiz Alex Fernández Que sin duda Pues es un jugador un poco más comentado Que todo el mundo Pues cuando juega al Cádiz Pues queremos poner No ha entrenado hoy con el grupo Así que pinta también Que esta semana será también baja O si termina llegando Será como suplente Porque pues lleva mucho tiempo Sin entrenar con el grupo Pero como os digo Los dudosos Como la jornada va a ser el domingo Vamos a tener prácticamente Todos los Todas las convocatorias El sábado O si no el viernes Entonces no os preocupéis Porque si estáis Si me siguen en Twitch Que lo tenéis en la descripción El domingo lo repasaremos Absolutamente todo No nos dejaremos nada Y encima va a ser Tres horas de previa O sea Tres horas de previa Menuda Menuda locura En el Celta Comentaros pues un poquito La baja más sensible Es la de Santimina Que yo creo que para esta jornada Sí que no va a estar Tiene una lesión en el solio Y Ferreira Que pues ya sabéis Que vimos el tema Tan aparatoso Con el No sé quién fue el codazo Del Sevilla Pero bueno Fractura en la nariz Yo creo que Sí va a estar disponible Para esta jornada En el Eibar Muchísimas dudas Muchísimas dudas Porque ya sabíamos Que teníamos Un par de bastante largo Edu Espósito desgraciadamente Ya varias jornadas Perdiéndose Perdiéndose las por lesión Yo creo que para esta jornada Sí que va a llegar Yo creo que Valerangil También va a llegar Y Marco Dimitrovic También va a llegar Son un poquito los jugadores Pues más importantes Que yo creo que Cuando hablamos de Eibar Pues nos interesa Así que yo creo que Para esta jornada También van a estar disponibles En el Elche Poquito que comentar Barragán ha tenido Unas molestias Una contusión en el tobillo Para esta jornada También yo creo que va a estar Y bueno Pues un poquito más Que comentar En el Getafe El tema de Chacla Podría llegar Podría llegar Pero yo desde aquí Pues os digo Que no sé si va a volver A improvisar A Timor de Central Lo que sí está claro Es que parece Que ni a Cheita Ni ahora mismo No me acuerdo Ni a Chema No les va a dar No les va a dar Opciones de titulares Así que Pues apostamos Por Xené Y punto Pero aún así os digo Ante el Real Madrid Modo spoiler No pongamos Mucha cosa En el Granada Habría que esperar Un poco A ver lo que sucede Hoy en Europa League Porque pues Algunos jugadores Como Darwin Machís O como Kennedy Son estos típicos jugadores Que siempre pues Están con las molestias Y demás Entonces vamos a esperar Un poco Y pues comentaros Que pues Domingos Duarte Es una baja Pues bastante importante Para el Granada Y pues No contemos No contemos con él Para esta próxima jornada Si hablamos del Huesca Hay buenas noticias Ya que tanto Mafeo Como Ontiveros Como Gastón Silva Ya están entrenando Ya están entrenando Sobre el CSP Y parece que van a avanzar Están avanzando Sus plazos de recuperación Y los veremos Antes en los terrenos De juego de lo que Se supone que Iban a estar Aún así Para esta jornada Pues desgraciadamente Aunque tengan una final Tan importante Como es contra El partido contra el Árabes No van a estar Por parte de los Asuna Ya conocimos Que estuvimos Me parece que fue El martes en directo En Twitch Cuando salió la noticia De que Juan Cruz Iba a ser Iba a estar lesionado Un par de semanas Así que pues Manu Sánchez Hay alternativa Bastante Bastante top Johnny Que parece ser Que por fin Va a estar disponible Y que pues Lo volveremos a ver Hay un jugador Muy peligroso Con esos centros laterales Desde la zona izquierda En el Levante Parece que Campaña Ya está entrenando De nuevo con el grupo Así que buenas noticias Podríamos llegar a verlo Esta jornada con minutos Aun así Si lo estáis fichando Yo sí que todavía No lo pondría Jorge Miramón Que no ha entrenado No ha entrenado Con el grupo Así que pues Veremos a ver Porque yo creo que En ese lateral derecho No va a jugar Este fin de semana Y las lesiones De Radoja y Busevic Pues invitan A que Malsa Pues otra semana más Bueno Otra semana más Por fin Después de bastante tiempo Volverá a ser titular De hecho Os dejaré por ahí En pantalla Una imagen En la cual Pues Ayer Circuló por Twitter Tengo que Salir aquí Vale En este vídeo A confirmar Que es una Es una noticia falsa ¿Vale? Aunque mis declaraciones De XX Paco López Pon a Malsa No voy a deciros Que sean falsas No voy a decir que no Porque Estoy muy enfadado Con Paco López Por no poner más a Malsa Aunque Ahora pues Es que está obligado Es que está obligado A ponerlo Por parte de la Real Sociedad Bueno Ya comentamos De que Miquel Merino Se iba a perder Lo que restaba De temporada Bastantes Bajas Del conjunto De Imanol Pero bueno Más o menos El equipo Pues Será bastante Reconocible Porque a priori Pues Con tantas bajas Pues tampoco Hay mucho Margen 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 Que hacer Y Arramendi Baja Miquel Merino También baja Y pues Quizá La novedad En el once Podría ser Guridi Que la verdad Que estaba haciendo Buenos minutos Esta temporada Cuando soy titular Y posiblemente A lo mejor Esta jornada Vuelva a Partir desde El once inicial En el Real Madrid Bueno Sergio Ramos Aparte de la lesión Que tenía Pues positivo por COVID Pues desgraciadamente No va a estar El tema Más importante Barán Yo creo que Para este fin de semana Si que podría llegar Yo creo que Si sale una Una PCR Digamos Negativa Va a estar Porque Nacho es baja Así que pues Militao Barán Será la pareja De centrales Y bueno Lucas Vázquez Que se pierde El resto de temporada Así que habrá que venderlo Y sobre el tema De Tanto Carvajal Como Hazard Os digo lo de siempre No estamos en momentos Para jugárnosla Con un jugador A ver si juega O no juega Y más con el estado En el que está Así que yo Personalmente No correría riesgos Jasper Cilessen Ha entrenado ya Con el grupo Así que buenas noticias Parece que va a volver A ser Va a volver a ser El titular Así que De todas formas Habrá que esperar Hasta la última hora Pero puede ser Que Cilessen Para esta próxima jornada Ya vuelva a ser El portero titular Del Valencia En el Valladolid Bueno Buenas noticias Ya que jugadores Como por ejemplo Joaquín Fernández O Jota Parece que van a estar Para esta próxima jornada Así que pues Buenas noticias Parece que Parece que El tema De Kiko Olivas Dentro de poco Para estas últimas jornadas Podríamos tenerlo Ojito Kiko Olivas Volviendo a la zaga Del Valladolid Porque es un jugador Fundamental Para Sergio La temporada pasada Kiko Olivas Junto con Salishu Fueron una pareja De centrales Muy 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 top Así que oijo Ojito Con las noticias Desgraciadamente Pues no todos son buenas noticias Porque Javi Sánchez Pues se ha vuelto a lesionar Un jugador que pues Tiene buena pinta Pero si no para lesionarse Pues qué le vamos a hacer Y por parte del Villarreal A no ser que Hay alguna lesión En el partido Europa League Pues seguimos con lo mismo Y Borra pues Se pierde el resto de temporada Y previsto Estupiñán pues Que sigue ahí pues Con esa lesión Que tuvo En los isquiotibiales Isquiotibiales Y que pues de momento Lo dejan fuera Del once inicial También os adelanto Que para todos los que me sigáis Por Instagram En el día de hoy No voy a hacer Lo típico que hago Los martes y los jueves Que resolver dudas fantasas Así que Si no que lo haré mañana Ya que mañana Pues no tendremos Directo Pues aprovecharé Y responderé dudas Por Instagram Así que pues Si me queréis dejar vuestras dudas Por Instagram Cualquier duda O cualquier pregunta fantasy Pues oye Sígueme en Instagram Del canal Del canal También si queréis Sigueme en el personal Perfecto Pero en el que respondo Dudas fantasy Es en el canal De Carrasco Barra baja fantasy Así que pues por ahí En Instagram Podéis seguirme Y me hicieron una pregunta Que por eso viene todo Ailado Porque yo soy Soy un genio Del fútbol mundial Me preguntaron por el tema De los sancionados Y sí Los sancionados que estaban Bueno que iban a estar Para la jornada 31 Los están para la 33 Porque es la jornada Que se ha de delante El que se va a perder La jornada 33 y 31 Es Maxi Gómez Porque después de Creo que dijo La concha de tu madre Pues me parece que fue eso Sancionado Sancionado Baja pues Iba a decir importante Para el Valencia Pero es que últimamente Maxi Gómez Pues es un jugador Sin más en esta Valencia Es un jugador que Pues aporta muy poquito Aporta muy poquito Las cosas como son Gabriel Pavusta Que también es baja Tenemos a Manu García Y Legend por parte del Alavés Legend baja muy sensible Baja muy sensible En un partido tan importante Como el Huesca Es una baja Terrorífica En el Real Madrid Que ya pues Los esfuerzos de Liverpool Quizás se pueden llegar a notar Pues Nacho Fernández Y Casemiro Tendrán ese descanso Pero obligado Porque están también Digamos sancionados Para esta jornada Diop por parte de Leibar Y Fidel Baja importantísima Para el Elche Porque estaba siendo Bueno Yo creo que es el referente Ofensivo de este equipo Aparte de Lucas Bolle Pero bueno Hay varios jugadores interesantes Pero Fidel para mí Es el top 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 De la parte ofensiva Del Elche Y la verdad Que es una baja Muy importante Para los de Fran Escriba Y si hablamos Precisamente de Fran Escriba Pues el primer partido De la jornada Será uno Asuna Elche Aunque Habrá un doble partido El domingo A las 2 de la tarde Que estaremos Ya os lanzo Ya os lo digo Estaremos en directo En Twitch Seguidme por Twitch Que no sé todavía Que no me seguís Que aparte de hacer Otros contenidos De vez en cuando También hablo fantasy También hago fantasy Directo por allí O sea No sé No sé De verdad Me voy a enfadar Dejar un like Dejar un like Por este vídeo Que todavía no he dicho Nada de eso Dejarlo Sería bonito Una cifra de 300 500 likes Estaría bien Que este fin de semana Vamos a estar De los sábado y domingo Haciendo Analizando plantillas Dejate un like No Dejate un like Bueno En este primer partido De la jornada La verdad que Pues vemos a dos equipos Que están un poco En circunstancias Un poco distintas Ya que Pues es verdad Que los Asuna Pues la semana pasada Sí que dio un golpe Encima de la mesa Y al ganar Al Villarreal Y parece ser Al menos desde mi punto de vista Que avanzó mucho Avanzó mucho Para permanecer Una temporada más En primera división Y el Elche Pues un partido Que pues lo afronta Pues no viniendo En su mejor momento De la temporada Baja importante La de Fidel Pero bueno Pues Tete Morenti Y Josan Están en banda A ver si Josan Recupera un poco El nivel que nos dio A principio de temporada Pero bueno En análisis ¿Qué me recomiendas De ese partido? Pues para mí sería Es un buen partido Para los Defensas 6 centrocampistas Incluyendo porteros De ambos equipos Creo que puede ser un partido Que se resuelva Por la mínima O que directamente Sea un 0-0 Ya sabéis que los partidos De las 2 de la tarde Yo siempre suelo defender Que es un mal horario Para ver demasiados goles Aunque hay casos y casos Es evidente Pero encima Dos equipos Que yo creo que Ofensivamente No es que estén limitados Pero cuando tienen el día Son mucho mejores Defensivamente Que ofensivamente Pues me parece Que podemos ver Un partido Donde ambos equipos Tengan su respeto Y que a lo mejor Incluso el Elche Pudiera dar el empate Como válido Aunque como os digo El Elche se está jugando La vida Y la parte O sea digamos Que Ganar Necesita ganar Pero quizá En la parte final del partido Un empate Pues no lo vería Con malos ojos Porque un empate Un punto En estas últimas jornadas Te puede dar mucho Porque la parte de abajo Está que arde Así que Como os digo Recomendaciones De jugadores Defensivos De ambos equipos En otras palabras Chicos En otras palabras Para mí es un partido Un partido Donde podemos apostar Por cualquiera De los dos equipos Esperando una buena puntuación Centrocampistas Defensores Porteros Es un partido De resultado mínimo Y que ambos Punto ambiente Y el otro partido Del domingo A las 2 de la tarde Es un pedazo Partidazo Entre Real Sociedad Y Sevilla Un partido Que la verdad Que va a estar Bueno Va a ser muy top De ver Porque ambos equipos Pues digamos Que necesitan Los puntos Ya el Sevilla Por el tema del sueño A ver si Los de arriba Se pelean tanto Que incluso el Sevilla Se podría enganchar a la liga Y la Real Sociedad Porque se está jugando Como el comer Los puntos Para clasificarse A la próxima Europa League Ambos equipos Pues estáis viendo Sus alineaciones Yo creo que el Sevilla Pues va a salir con todo La única cosa Que podamos Que podamos dudar De la alineación Para mí es un partido De ataques Es un partido Ofensivo Un partido Que yo creo Que va a ser con goles De hecho me parece Que en la ida Vimos un partido Con muchísimos goles Yo creo que en la primera Los primeros Veinte Un poquito Si me tengo que cantar Le haría respirar Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más a salvación De lo que está Ahora mismo Y el Alavés Si saca los tres puntos Sería un golpe Encima de la mesa Para la motivación De su afición Y de sus jugadores Pero el que pierda Pueden venirle Fantasmas De situaciones Que pues estamos viendo Pues las últimas Bueno El Huesca Hace más Un mes y pico Pero el Alavés La verdad que vive Un momento bastante malo Yo ya sabéis Que lo que me decanté Por decir La semana pasada Fue victoria del Huesca Y esta jornada Me voy a decantar Por lo mismo Me parece que el Huesca Está en un estado De forma mucho mejor Que el Alavés El Alavés Como os digo Jugadores muy interesantes José Lu Lucas Pérez Si confiáis en ellos A mí me parece que Si confiáis en el Alavés Me parece muy interesante Que los pongáis Por campos serán titulares Calleja Ha recuperado Bueno Más bien que ha recuperado Lo está volviendo a poner En el anuncio titular Es a Lucas Pérez Así que veremos Si José Lu Lucas Pérez Pueden hacer Que este Alavés Se termine salvando Si no Pues para mí Es all in A favor del Huesca Si el all in Nos parece demasiado exagerado Porque es entendible Para mí Incluyendo por ejemplo A Javi Galán Y centrocampistas Y delanteros Me parece Todo válido Todo válido Para apostar Por ellos Esta jornada La semana pasada Me salió bastante bien La confianza en el Huesca Ya que gracias a ellos Pues casi me meto En el top 100 De la Liga Fantástica Así que pues Esta semana Voy a seguir confiando en ellos Porque me parece Un equipo que están En estos momentos Siendo de los mejores De la Liga Española Si vengo de un prácticamente All in al Huesca Aunque ya os digo Que con pequeños matices Porque a lo mejor La defensa Pues no nos terminamos De fiar mucho Por la delantera De la Ves Aquí para mí Es un all in Bastante claro A favor del Atlético de Madrid No voy a entrar En mucho más Porque este partido Las alineaciones Creo que van a estar Muy claras Creo que Triples Finalmente sí que va a llegar Hermoso también Creo que Lemar también Así que veremos un poquito Los onces de gala De ambos equipos Yo Confianza en el Eibar Pues Tendría poca Tendría poca Aquí no están dando A Brian Hill Como titular Aún así os digo una cosa Yo no lo pondría Yo no lo pondría Es un partido Es verdad que Si gana el Eibar O si saca algún punto Es un extra De motivación tremendo Pero lo siento Es que para mí Es all in Claro del Atlético de Madrid Y ojito Lo único que os dejaría Entrever es Ver es ¿Jugará Dembélé El delantero del Atlético de Madrid Que ya por fin está Volviendo a entrenar Con el grupo? Pues quizá Quizá O sea que es una alternativa Pero vamos El resto de defensores Hasta prácticamente El ataque Para mí Todos los que estamos Viendo en plantilla O sea en pantalla Es para poner En esta próxima Jornada 33 Luego tenemos Un Betis Valencia Otro partidazo Increíble De la jornada 33 Un partido Que yo al menos Tengo un análisis Bastante Bastante Claro Creo que No confiar en el Betis Es Pues un error Porque ambos equipos Llegan En estados de forma Muy distintos Y sobre todo En un punto de la clasificación Muy distinto Un Betis Que es que Cada jornada Que lo vemos Sigue demostrando Que es de los mejores equipos De la liga española Y es que Vemos que la alineación Que puede sacar Es su once de gala Para mí Como os digo Si termina llegando Borges Es que es duda Así que cuidado Para mí es la única duda Del once El resto Pues yo creo que Guardado volverá Al once inicial Junto con Guido En el doble pivote Para mí es partido De confianza En el En el En el Betis Sobre todo Ofensivamente ¿Por qué digo ofensivamente? Porque también es un especialista El Valencia De en partidos Donde le dan Como pues muerto Competírtelos De una manera Increíble ¿Vale? Entonces Pues quizá Pues a lo mejor Un Carlos Soler Por el factor de los penaltis Que sí Ya os digo Que creo que va a seguir lanzándolos Guas Y quizá Guedes Pueden ser alternativas Interesantes Para poner esta jornada Guas también hay que decir Que es defensor Lo que pasa que En el sistema ahora De Javi Gracia Pues está jugando Como banda derecha Aunque por ejemplo La Liga Fantasy Marca Es defensa Para mí No es Solín del todo A favor del Betis Porque tengo muchísimas dudas De que quizá Pueda hacer la portería cero Porque el Valencia En este tipo de partidos Pues suele sacar Pues no sé No sé La magia especial del Valencia Que evidentemente Es un club muy grande Pero que pues No pasa por su mejor temporada Es un poco lo que me hace dudar Pero vamos Confianza casi plena En el Betis Y en el Valencia Pues Alguna cosita Podemos llegar a poner Pero vamos En defensa Sin Gabriel Paulista Que es su líder Pues es que me cuesta mucho Confiar en el Valencia Lo siento mucho Luego tenemos un Cádiz Un Cádiz Celta Que para mí Es un partido De confianza Al igual que hemos hablado Antes de un Osasuna Elche Pues me parece Que es un partido Un poquito similar Creo que Más para confiar En el Celta Por lo bien Que viene jugando Últimamente Y sobre todo Porque el ataque Que ya en la primera vuelta Destrozó Al Cádiz Pero Quizá Es plena confianza En el En el En el Celta Y la parte defensiva Del Cádiz Es que últimamente Está muy bien Fali, Cala Iza Mejor que Carcelen Pues digo Iza Espino El propio Johnson José Mari Están volviendo a puntuar Bastante Bastante bien Así que me parece Muy muy interesante También Perea También Perea Que me olvidaba Pero Perea Sinales Fernández Pues es el titular Por banda izquierda El resto Pues confianza plena En el En el Celta Perdón Y buen partido Para también Los defensores Y centrocampistas Del Cádiz Un partido Pues como os digo Que si vemos un 0-0 A nadie le extrañaría Y algo mejor Pues se puede mover En el 0-1 Más que en el 1-0 Un 0-1 A favor De los del Chacho Coudet Por estados de forma Este Getafe Real Madrid No tiene color Podríamos estar hablando De que el Getafe Se juega muchísimo Y que el Real Madrid También pero viene De una eliminatoria Muy complicada Ante Liverpool Sí Mil historias Pero decir que en este partido El Getafe Tiene muchas opciones Y que el Real Madrid Pues hay que dudar No No El Real Madrid Viene de la semana fantástica De jugar mejor que nunca Y en un partido Donde pues En la liga Se la está jugando Jornada a jornada Yo creo que no va a bajar No va a quitar el pie Del acelerador Quizá la única duda Ya os lanzo Quizá puede ser la de Vinicius O incluso Asensio Alguna Rotación en la parte Ofensiva Del equipo Ya que Pues es verdad Que tienen un calendario Muy muy apretado Pero en el centro del campo No creéis que pueda hacer Mucha variedad Porque con Casemiro Sancionado Pues O Kroos Kroos Valverde Prácticamente casi Están obligados A jugar Quizá podríamos Encontrar una rotación Con Isco Que es bastante Probable Pero ya digo Que Kroos Por ejemplo Tiene que jugar Casi al 100% Kroos Valverde Al 100% Valverde como centro Campista Y Otriozola Volvería al lateral derecho En el centro de la defensa Pues a no ser que Varane Siga dando positivo Pues Aunque solo haga un entrenamiento Lo veremos de titular Para mí es un partido De plena confianza En el Real Madrid Porque se están jugando La liga Y quizá en el Getafe Si me preguntáis Por algún jugador Pues más o menos Lo que os nombré En el vídeo de ayer Quizá un Mauro Arambarri O Gené Podrían ser las opciones Que podríamos llegar a poner En el Fantasy Pero quitando eso Para mí es partido De plena confianza En el Real Madrid Y en el último partido De esta jornada Número 33 Porque no vamos a hablar Ni del Atlético de Bilbao Valladolid Ni el Barcelona-Granada Porque eso Pues ya hablaremos Más adelante Cuando estemos más cerca Al 28 de abril Tenemos este auténtico Partidazo Entre el Levante Y el Villarreal Derbi valenciano Que yo personalmente Tengo muchísimas ganas De ver Creo que ambos equipos Van a salir con todo El Villarreal No creo que haga Rotaciones excesivas Porque también se está jugando La Europa League Y además Pues veremos A ver si viene De estar clasificado En las semis De la Europa League O de caer eliminado Yo espero que Evidentemente pues Venga pues De pasar a la siguiente ronda Aún así Ambos equipos Yo creo que van a salir Con todo Y me parece Un partido Que va a ser muy bonito Por parte De ambos equipos Por lo tanto Los Morales Vardy De Frutos Roger Gerard Moreno Chucuece Parejo Trigueros Son opciones Muy 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 interesantes No creo que el Villarreal Vuelva a hacer rotaciones Porque como os digo Se está jugando mucho Esa quinta plaza Donde pues Por si acaso El Atlético Gana la Copa del Rey Se tienen que asegurar Tanto Betis Real Sociedad Y Villarreal Para jugar La próxima temporada En Europa League Así que Es que Esa quinta plaza Tiene Tiene un papel Muy importante Entonces como os digo Partido ofensivo Partido de ataques Así que si tenéis Atacantes de ambos equipos Yo confiaría En ellos Y hasta aquí chicos El vídeo Del análisis De la jornada Número 33 Espero que os haya gustado A ver si llegamos A un mínimo De 500 likes Porque oye pues Este tipo de vídeos Son los más importantes De la semana Pero aunque pues Esta semana No tengamos No inicie la jornada Del viernes Pues oye El vídeo lo traigo Un día después Pero con el mismo Amor de siempre Así que nada chicos Seguidme por Instagram Porque mañana Estaré resolviendo Dudas por allí Y por Twitch Porque tanto sábado Y domingo Por la mañana Estaremos analizando Estaréis analizando Vuestros equipos Y el domingo Sobre todo Haciendo la previa De la jornada Número 33 Así que Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós Chau